Música 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 Vamos puta Música 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 Venga, ven Ven, tío Me monto en el cochecillo Música 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 Ay, como lo sabía La había visto en un lateral Y me he tirado, tío Música 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 orita Ahora te vienes ahí options Música large ¿Cuál de ellos? ¡Uf! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ese es un escondite, tú! El autobús, este, este. Es que hay una parte de vieja en la red que te pones, y están las entradas delante, y no te dan con los cuchillos. Yo me voy a meter ahí. Miquel, Miquel, silenciado ahora de vieja. Escucha, que si pones... Vale, vale. Yo que no sé, Chechu, espera. Es de lo que cueste. Miquel... Yo que no sé cómo se hace, Chechu. Cómo se tira el autobús. Que yo sí, que pones la C4 y la disparas. Bueno, el improvisado. Le disparan y cae. Vamos, vamos a ver silenciarle. Vamos a ver silenciarle. A ver, ¿dónde está el autobús, tío? Vamos para el autobús, tío. ¡Enemigos al descubierto! Fija, tío. Ah, pero, para adelante, para adelante. Abajo del todo... Yo me pongo abajo, venga. Claro, tío. Aquí falta un gordo, la verdad. Está faltando un gordo, tío. Sí. Bien de origen. Está el Chechu bien infectado. Está el Chechu, ¿sabes dónde estamos? Quedao. Hasta luego, tú. Venga. Venga. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Se esta caindo el autobús, ¿eh? Es un buenisimo Tío, no es una putada, bronco Un vídeo, hazme caso, un vídeo de eso Hombre, esta grabado ¿Sabes que podemos ir en el metro? ¿Qué? Si, mira Aquí, ostia Que viene o un que El tren ¿Dónde está? Aquí viene No, ostia, es verdad ¿Y te atropella? No lo sé Tío, me jodas, tío ¿Dónde salías? Estoy perdido Ha sido buenisimo, tío Lo tendrías que haber visto de mi cámara Qué guarro, tío ¿Y te he hecho y sabes dónde estamos? ¿Quedaos? Hasta luego, tú, me fijas Venga Lo inventoplace das Rojas Es del Tío 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 HAHAHAHAHA